hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de uno de los tantos tweets que elías es fair ha creado para nuestra comunidad él es el creador de smart battery este tweet todo en uno que necesitas sí o sí en tu dispositivo con jailbreak y también todas las herramientas necesarias para tu wifi datos móviles y también el bluetooth gracias a smart network y lo que vamos a estar viendo hoy día también es un tweet dentro de los smart y es smart notification número 2 que en el día en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 1.4 si es cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada mucho mejor para ti este es un tuit que está alojado en la repo de package y tiene un precio de 2 dólares y obviamente hay un sorteo en este vídeo así que atento al enlace que va a estar en la descripción para que lo puedas estar ganando de manera gratuita y cuando tú lo instalas te va a estar generando las siguientes configuraciones que son las que yo te voy a estar mostrando a continuación lo primero en la esquina superior derecha aparece el botón de share para estar compartiendo todo lo que es este tweet con otras personas por ejemplo acá en twitter simplemente presiona allí en tuitear y más personas se van a estar enterando que estás ocupando este tweet que sin duda te va a ayudar muchísimo donde aparece en la primera opción de customize apps esto es para estar modificando las aplicaciones ya que tú puedes estar buscando todas las que tienes instaladas en tu dispositivo una de las que yo siempre modificó el pelo particular con este tweet es youtube tengo que estar ingresando acá sí o sí porque incluso puedes estar modificando el sonido de la notificación con toda esta biblioteca que elías nos entrega para estar siendo utilizado de hecho si tú presionas arriba de la esquina superior derecha en el signo más puedes incluso estar importando cualquier sonido obviamente tiene que tener el enlace directo para estarlo añadiendo y le das allí a importar y lo vas a estar consiguiendo sin ningún error el tweet lo hace todo por ti lo aloja en tu dispositivo y al mismo tiempo lo añade esta biblioteca para que luego lo puedas estar allí utilizando y también trae lo que es esta opción de generar un lapsus en el cual no vas a estar recibiendo notificaciones simplemente presionando acá en la hora de inicio le vas a indicar desde qué hora no quieres empezar a recibir notificaciones en este caso acá en youtube y también hasta qué hora tú quieres que termine todo lo que es el bloqueo de las notificaciones en youtube tú puedes hacer esta modificación para las aplicaciones que tú desees y en los horarios que tú quieras si seguimos bajando dentro de lo que son estas funciones podemos ver acá lo que es el bypass al estado cuando se encuentra en silencio el equipo es decir que incluso cuando éste esté activado en tu dispositivo vas a estar recibiendo las notificaciones en este caso de youtube que lo tenemos configurado de esta manera si es que es una aplicación muy importante no importa si el teléfono incluso no va a estar vibrando igual te va a avisar con la notificación y también integra una función con el modo no molestar qué significa esto que cuando nuestro dispositivo se encuentra ahí con la luna activada lo que va a hacer en este instante el tweak es que cuando esté abierta la aplicación de youtube no vas a recibir ninguna notificación es decir que vas a disfrutar efectivamente de esta aplicación o la que tú quieras sin ningún tipo de interrupción y la que viene luego es una que muchas personas siempre han solicitado la posibilidad de estar modificando el volumen cuando me llega una notificación es decir que yo lo puedo tener allí al máximo y si es que estoy viendo acá un vídeo en youtube va a sonar con todo el volumen lo que es la notificación o incluso puedo tenerlo allí un poco más bajo para que simplemente no interrumpa el contenido que estoy consumiendo en ese instante y respecto a la vibración del dispositivo puedes estarlo estableciendo que incluso cuando el modo silencio está desactivado el teléfono empieza también a avisarte de esta manera y también incluso cuando el teléfono está en silencio para que esté vibrando de igual manera eso significa que si me quiero estar enterando de notificaciones con esta aplicación no importa si está en silencio igual me va a estar avisando y también tengo las notificaciones con el flash cosa que si el teléfono está boca abajo por decirlo de una manera la luz obviamente y en la parte posterior te va a estar avisando y al final simplemente tú tienes que estar indicando cuántas veces quieres que esté mostrando y el flash si una dos o tres veces es realmente customizable puedes estar realizando un montón de modificaciones para que sepas que hay una notificación exclusiva para esta aplicación que hemos seleccionado en este caso el ejemplo ha sido en youtube y esas básicamente vendrían a ser todas las funciones que tú puedes estar modificando en cualquier aplicación y por ejemplo si vamos a buscar acá en whatsapp van a ser los mismos ajustes al final de cuentas tú lo vas a estar estableciendo como quieras en cada una allí de tus aplicaciones y respecto a las configuraciones globales que podemos estar viendo acá tenemos la opción para estar automáticamente quitando la notificación limpiando la haciendo así un swipe sal de acá simplemente y ya va a estar limpia no te va a molestar más con un globo rojo allí notificándote y cuando cae la notificación cierto que uno puede administrarla para estarla eliminando o respondiendo directamente desde ahí si no quieres tú tener todas esas opciones con este simplemente gesto tú las vas a estar allí eliminando aquella opción y si es que estás recibiendo algún mensaje de texto con alguna aplicación tú puedes incluso estar ocultando la persona que te está enviando ese mensaje y si es que el texto que tú estás recibiendo es demasiado extenso con esta opción no importa cuántas líneas te han enviado te van a estar apareciendo todas allí en pantalla para que puedas ver el mensaje completo si es que tú lo deseas en una notificación y una opción que sin duda tiene que estar integrando a por en su próximo año es en la opción de estar repitiendo lo que son las notificaciones a lo mejor no quieres que en ese momento se esté mostrando en tu pantalla y luego la puedes posponer para que pueda aparecer en otro instante más adelante cosa que no simplemente con deslizarla sacarla de tu vista no la tengas que olvidar sino que luego va a estar apareciendo allí nuevamente y eso cuando lo puedes realizar cuando cae la notificación y te va a dar la opción de generar todo lo que es ese snus estarlo poniendo para más tarde luego si seguimos viendo acá las configuraciones también tengo la opción de tener falsas notificaciones y en qué consiste todo esto bueno lo primero es la posibilidad para estarlo habilitando lo siguiente tengo que estar escogiendo la aplicación donde quiero estar recibiendo todo esto por ejemplo si nos vamos acá a whatsapp simplemente con marcarla luego le damos allí atrás y tú puedes estar escribiendo acá el nombre del contacto que te va a estar enviando esta falsa notificación y obviamente el mensaje para que tú lo puedas estar recibiendo no sé de esta manera luego puedes tomar una captura de pantalla para que vea mira la notificación que me cayó mira quién me estuvo y escribiendo mira lo que me envió en ese mensaje bueno cada uno verá el uso que le hace aquella opción es lo que te está ofreciendo acá smart notifications y también puedes tener el bloqueo de ciertas palabras es decir que si dentro de lo que es la notificación hay alguna palabra que tú no quieres estar viendo simplemente con escribirla y esta notificación caiga no no va a caer ni siquiera va a aparecer no te va a estar molestando sino que va a estar filtrando si es que el mensaje tiene esa palabra y luego simplemente la va a estar excluyendo no te va a molestar y también puedes estar bloqueando los contactos para que si es que alguno de ellos te está enviando alguna notificación tú presionas acá en importar y te va a estar mostrando allí ahí a cada uno de tus contactos y tú tienes que estar señalando de cuál no quieres simplemente estar recibiendo ninguna notificación para que no te esté molestando esa persona en particular es una especie como de lista negra de bloqueo para que simplemente no vengan notificaciones de las personas que tú elijas y una de las funciones que siempre integra elías en sus tweets en la posibilidad está reportando cualquier tipo de error obviamente tiene que estar escribiendo en inglés ocupa y el traductor de google para estarle hablando pidiéndole algunas sugerencias mandándole allí tus errores o pedirle también nuevas funciones y sin duda elías es una de las personas que te va a estar allí escuchando y luego viene toda la recomendación para estarle siguiendo allí a él en su cuenta de twitter que es lo mismo que yo te he recomendado desde el inicio para que tú puedas estar recibiendo de manera gratuita uno de los tweets que él está regalando a través de este vídeo ya sabes que si te gusta el jailbreak todos los días estoy subiendo contenido relacionado a esto mismo a mi canal y si quieres ver más vídeos como estos te recomiendo que vayas a la parte superior después de activar la campanita donde dicen vídeos pero tiene que estar ingresando allí en lista de reproducción y la tercera que se ve en pantalla dice reviews de tweets y aplicaciones y acá vas a estar encontrando un montón de otros vídeos como esto donde te enseño cómo estarles sacando el jugo los tweets que estás comprando o estás descargando de manera gratuita y de esta forma sacar del aburrimiento a tu dispositivo y estar realizando un viaje allá a ios 20 al futuro haciendo cosas que apple te prohíbe y que gracias al jailbreak las puedes tener así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao